Música Bueno chicos, esta es mi habitación para que la conozcan. Música Así va a quedar a la torre con Patria. Música Bueno chicos, ya es hora de irnos al planetario. Música Las estrellas, se ven las constelaciones. Música Vamos a ir al dom, así que por favor me siguen, ¿listo? Música Y ahora llegamos al sol, nuestra gran estrella. Música Me gustó el viaje de las estrellas. Muy bacano, muy interesante. La proyección fue excelente, se sentía como si uno realmente estuviera allá. Yo no sabía que hay tantas constelaciones. Música ¡Súperate! Música 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 Música